La UCR anunció que en el 2023 se impartirán cuatro nuevas carreras universitarias, licenciatura en educación inicial en inglés, bachillerato de modelación matemática, licenciatura en gestión de empresas turísticas sostenibles en la sede de Occidente y un énfasis más en la licenciatura en contratación pública. La creación de estas carreras se debe a un amplio proceso de investigación de parte del Centro de Evaluación Académica de la UCR. Gabriela Valverde Soto, directora del CEA de la UCR, nos explica el proceso. Actualmente desde el CEA estamos trabajando con un lineamiento para realizar estudios de pertinencia académica y factibilidad administrativa y presupuestaria. Este lineamiento pues tiene estas dos grandes dimensiones y cada uno tiene unos criterios sobre los cuales verificamos el cumplimiento por parte de los proyectos que nos demandan o que nos envían las unidades académicas. En pertinencia académica revisamos o valoramos básicamente la atención a necesidades de un contexto específico, de problemas de una región, de una localidad o del país, elementos innovadores en la propuesta educativa, entre otros. Y en la parte administrativa, pues verificamos la existencia de recursos para la gestión, el presupuesto, el personal idóneo para implementar esa oferta, entre otros elementos. Tres de las cuatro carreras se implementarán en la sede de Occidente, mientras que solo una será en la sede de Rodrigo Facio. Y es que en la última década las sedes regionales han creado 10 de las 21 nuevas carreras. Bolívar Alonso Ramírez Santa María, coordinador de docencia de la sede de Occidente de la UCR, le atribuye el éxito a la visión de las sedes regionales. La sede de Occidente tiene una visión transformadora, una visión actualizada, que lo que intenta es renovar frente a las nuevas demandas que tiene la sociedad, pero eso sí, manteniendo siempre la educación humanista, ¿verdad?, por la que se caracteriza la Universidad de Costa Rica, dándole relevancia a esa parte. Y de hecho, en los últimos años han creado carreras propias, inclusive únicas en el país, ¿verdad? Y también viene a ser un referente, un ejemplo de la regionalización, ¿verdad? Es un tema que en los últimos años se ha conversado mucho, ¿verdad? Una regionalización, ¿verdad?, que permite, ¿verdad?, un beneficio de la sociedad, permite la transformación social, el movimiento social y permite un desarrollo integral, ¿verdad?, en la comunidad en general. Este es un proceso de modernización que brinda nuevas oportunidades en el desarrollo de la sociedad costarricense. preservado por la comunidad en general. ¡Gracias!